Hola, soy Javier Riveros, soy cuentista, soy poeta, soy guionista. Nítidamente recuerdo dos libros, una colección de cuentos ilustrados de Hans Christian Andersen y luego fábulas, Esopo, Samaniego, son las que recuerdo muy bien porque me nutrieron verdaderamente. Leer es muy importante porque llena tu cabeza de conocimientos, cultiva tu espíritu y te conduce a ser un individuo más libre. Soy Javier Riveros, soy cuentista, soy poeta, soy guionista y también soy coquetero.